Se la guardan y se la dan después a la mañana. Ya ven que había un chisme entre Carlos Rivera y el hijo de Yair que anduvieron. Bueno, pues se la aclara los rumores de esta relación con Carlos Rivera. Vamos a verlo y ahorita platicamos. No les prometí nada y yo no elegí ser hijo de Yair. Así que agárrenle y métanse los deditos por ahí. Y por favor aguántense sus pin... Es que ya hasta metieron a Carlos Rivera y yo no le conozco. Ya quisiera yo conocerlo y que fuera real, pues mínimo ya tuvieron un depa, ¿no? Pues tienen un chiste de barro. Yo ahí le batallo, yo trabajo por mi cuenta, carlán. Entonces, agarran el p*** y no anden subiendo esos pin... videos de hace siete años. Porque ese video que subieron es de hace siete años y andaba con Camila Ortiz. Ay, bueno, pues ahí él dice que justamente no andaba con Carlos Rivera. Que ni lo conoce. Que ni lo conoce. Que si hubiera andado con él, pues ya tendría un departamento. Dice, pero, híjole... Imagínese Yair, su papá, viendo este video. De decir, ¿por qué hicimos todo lo posible? ¿Por qué cayó en esto? Sí, qué triste. Qué triste verlo en esas condiciones. ¡Un marihuana, eh! ¡Para que aprendas! No, no, pero la verdad es que Yair lo ha platicado en muchísimas entrevistas. Que la mamá y él han hecho de verdad hasta lo imposible por tratar de hacer algo por su hijo. Y, bueno, pues el que no necesita o no pide la ayuda a veces es imposible. Claro, ¿no? Y llegas en un punto, yo creo que ya dices como papá. No sé ustedes que son papás. Por cómo se ve, es de los que no se dejan ayudar. Sí, o sea, llegas a un punto que yo creo que como papá dices, ya, o sea, ya ayudé lo que puedo, ya no puedo hacer nada. Que Dios te bendiga y tú solito sigue. O sea, a lo mejor ahí voy a estar, pero ya no insistente como antes. Con este tema de las adicciones llega un punto en el que los mismos terapeutas te dicen, ¿sabes qué? Tienes que alejarte. O ya ni siquiera por, porque no puedes hacer nada con alguien que no puede, que no se deja ayudar precisamente. O que no quiere. Entonces, qué lamentable, de verdad, qué triste verlo así. Y está súper chavito, ¿no? ¿Cuántos tiene? 26 años. Sí, parece Keith Richards que tiene 80 años. No, 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 la verdad es que, y qué fuerte debe de ser para los papás ver, y porque seguramente él no se ve mal, ¿sabes? Por eso no es que pida ayuda. Exacto. Pero hasta dónde puedes tocar como fondo, cuál será el fondo, pero él no se lo reconoce. Pero no sabe. Por eso pongan mucha atención, de verdad. Olesí. A todos los chavos, no se acerquen a estas sustancias porque no sabemos de qué.